Y lloraré En silencio le dirá Hecho pedazos mi amor herido Al leer tu última carta Donde me dices ya no te quiero Donde me dices ya no te quiero La culpa yo no la tengo Si el quererte fue mi delito Solo sé que por ti me muero Al no encontrar tu amor de siempre Al no encontrar tu amor de siempre Música Música Si el quererte a mi no me mata Vaya con Dios adorada mía Música Pero eso si me grave el alma Cuidado que el mundo es ingrato Cuidado que el mundo es ingrato Música Triguchay, perderá, pizchay Y mainaran cangi Y un capasa putti Triguchay, perderá, pizchay Y mainaran cangi Y un capasa putti Y mainaran cangi Y un cari poco de ti Y un cari poco de ti Música 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 Música